Nos encontramos en el capítulo número 7, el último de este capítulo. El tema es cómo usar enfoque suavizado para contraste de tonos medios. Esta es una técnica muy conveniente cuando queremos trabajar con los tonos medios. Y he puesto aquí a una persona con su hijo, es mi sobrino y mi cuñada, para que ustedes vean cómo podemos cambiar los tonos de medios de una fotografía y al mismo tiempo poder enfocar la foto. Lo primero que haríamos es sacar una copia a nuestro fondo. ¿Cómo lo hacemos? Comando J, Control J, o lo llevamos aquí y hacemos nuestra copia. En esta copia le voy a poner Enfocar. Ahí tienen ustedes. ¿Qué haríamos ahora? Ir a nuestro filtro de enfoque suavizado. Aquí lo tenemos. Le hacemos clic y ahí está la fotografía. Como podrán ver, voy a regresar todo esto a ceros para que ustedes vean. Ahí están las dos personas. Y vamos a tratar de enfocar como siempre lo hemos hecho. Entonces vamos a ponerle un radio tal vez de 1.4 y una cantidad para que vayamos enfocando a estas dos personas. Creo que así estaría bien. ¿Cómo se encontraba esta fotografía? Esta fotografía se encontraba así. Le he enfocado un poquito más. Me voy a acercar un poco más para que ustedes vean. Esta fotografía se encontraba así. Vean sus ojos. Y le he dejado así. Creo que me pasé un poco. Vamos a ponerle menos. Un 1.1, como podrán ver, de radio. Esta foto estaba así. Y le he dejado así. Pero lo que estamos haciendo es enfocar primero, pero porque vamos a trabajar con los medios tonos. Y esta es una técnica fantástica. Entonces le voy a poner OK. Y ahí tenemos nuestra fotografía. Déjenme la pongo bien. Me voy a acercar para que ustedes vean el cambio. Ya en Photoshop. Ahí tienen ustedes. Mi fotografía se encontraba así. Le he dejado así. Si no logran verlo, pues me acerco un poco más para que en video se pueda ver el cambio. Mi fotografía se encontraba así. Le he dejado así. Vean su pelo del niño. Los ojos de ella ya se encuentra enfocada. Pero como queremos esta nueva técnica de medios tonos. Fíjense lo que vamos a hacer. Ya la encendí. Voy a aplicar nuevamente el filtro. Increíble, pero esta técnica así trabaja. Entonces me voy nuevamente a enfocar. Enfoque suavizado. Enfoque suavizado. Pero aquí vamos a hacer algo contrario a todas las reglas. Fíjense ustedes. Ahí vamos a ir nuevamente a la fotografía. Ahí está ella. Y lo que vamos a hacer aquí. El radio. Fíjense ustedes que vamos a hacer con el radio. Lo vamos a llevar al otro extremo. Y tenemos que esperar que Photoshop trabaje. Porque dirá que está haciendo este. Esto es contrario a todo lo que dice Photoshop. Vienen como ya está la fotografía. Pero con la cantidad vamos a lograr trabajar los medios tonos. Fíjense ustedes. Lo voy a bajar. Y fíjense como puedo trabajar esos medios tonos. Le voy a hacer clic. Y vean como cambia la fotografía. Como que le da más vida. Estamos trabajando en los medios tonos. Me voy a acercar un poco más. Nada más para que ustedes vean. La fotografía se encontraba así. Y le he dado más vida. De esta manera. Fíjense. Increíble. Lo que está haciendo Photoshop con esta técnica. Entonces le podemos hacer así o así. El reducir el ruido también afecta lo que estamos haciendo. En lo que es el reverso. Vamos a decirlo así. De lo que estamos haciendo. Porque si yo lo llevo acá. Pues pierde todo lo que estamos haciendo. Entonces el ruido también lo vamos a manejar. Muy poco. Un 5. Y. ¿Cómo se encontraba nuestra fotografía? Nuestra fotografía se encontraba así. Vean como se enfoca más. Y estamos trabajando los medios tonos. Lo voy a soltar. Y vean que bien se ve esta fotografía. Le vamos a poner OK. Pero ahí no termina todo. Vamos a continuar con esto. ¿Qué hacemos? La técnica nos dice que utilicemos lo que es el modo de fusión de luminosidad. Fíjense. Lo que va a hacer este modo de fusión es no ver tan impactante lo que son los cambios. Lo que va a hacer un poco más sutil. Entonces lo señalamos. Nos vamos aquí. Y buscamos que es el último. Luminosidad. Y lo aplicamos. Vean ustedes. Aquí. Este es el último. Lo aplicamos. Y ya ha cambiado más nuestra fotografía. Vean. Ya se ve mejor. Lo voy a quitar. Y lo voy a poner. Y esos medios tonos están reviviendo. Muy bien. Pero aquí no termina todo. Y esta técnica que se usa también para el color. Tiene unos pasos que cuando uno les dice. Vamos a hacer ahora esto. Piensa uno. No puede ser. Pero sí existe esta técnica. Que se aplica tanto en color como en focker. Pero dirigido a los tonos medios. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos vamos nuevamente a ajustes. Y por eso les decía que es increíble. Y le vamos a aplicar lo que es. El blanco y negro. Fíjense. Le hago clic. Ahí está el blanco y negro. Y gracias a todo lo que hemos hecho. Tenemos un blanco y negro. Muy muy interesante. Vean ustedes. Se ve perfecta esta fotografía. Con todos estos pasos en blanco y negro. Y podríamos sacar una fotografía en blanco y negro. En este punto. Pero lo que continúa para que veamos el color y ese cambio en los tonos. Es regresar a nuestras capas. Le vamos a aplicar ahora otro modo de fusión. Y el modo de fusión que vamos a aplicar. Es el de luz suave. Al ponerle luz suave va a cambiar totalmente nuestra fotografía. Poniéndola en color y probablemente muy acentuado. Pero lo hacemos para que tengamos otra versión de esos colores de esta fotografía. Entonces le aplicamos luz suave. Y vean como regresa. Y vean que bien se ve esta fotografía. Se ha resaltado todo. Vean. Lo voy a quitar todo lo que hemos hecho. Y les voy a mostrar la fotografía. Vean como se las presenté. La fotografía se encontraba así. Y la he dejado de esta manera. Definitivamente. Si ustedes sienten que está muy fuerte. Tan sencillo como ir a la opacidad. Y bajarle. Hasta donde nosotros creamos que esta fotografía se ve mejor. Yo creo que aquí. Me voy a alejar porque esto se debe apreciar de lejos. Y vean lo que son las plantas. Vean lo que son las maderas donde está ella sentada. Y fíjense como se ve esta fotografía cuando se las presenté. Esta fotografía se encontraba así. Y el cambio que logramos es este. Primero aplicamos los enfoques. Como vimos. Vean ustedes. Lo voy a acercar un poquito para que se aprecie. A veces en video no se aprecia mucho. Vamos a ponerla aquí. Vean. Enfocamos con esta doble enfoque. Y después aplicamos blanco y negro. Y un modo de fusión. Y logramos esta fotografía. A mí en lo personal me gustó mucho como quedó. Así estaba. Y así la he dejado. Me voy a alejar. Así estaba esta fotografía. Y con esta técnica que parece medial y contradictoria. La dejamos de esta manera. Vean como cambia lo de atrás. Todos los colores se resaltan. Porque estamos trabajando con los medios tonos. Pero esta fotografía ya es muy diferente. Tiene más vida. Esta fotografía tiene más color. Tiene más definición. Me voy a acercar una vez más. Para que ustedes vean los cambios. Ahí tiene. Mi fotografía se encontraba así. Y la hemos dejado de esta manera. Se ve mucho mejor la fotografía. Recuerden ustedes todos los pasos que dimos. Si es necesario, retrocedan y vuélvanlo a ver. Porque un paso que no hagamos, no logramos este resultado. Practíquenlo con varias fotografías. Y podrán constatar esta diferencia en los medios tonos. Cuando estamos enfocando. Y en el color de la fotografía. Nos encontramos en nuestro capítulo número 8. Es un capítulo nuevo. De lotes de enfoque con el Bridge y Photoshop. Como podrán ver en pantalla. Me encuentro en el Bridge. Y cuantas veces no tomamos una secuencia de fotografías a algo. Y no nos movemos. Y nosotros estamos disparando y disparando. Y podemos llegar a tomar muchas fotos. El problema que después vemos. Es cómo lo aplicamos a todas las fotografías. En el caso en específico de lo que estamos viendo. El enfoque. Porque podemos aplicar cualquier otro ajuste. Y esto lo logramos con un procedimiento que se llama acción. Y este procedimiento de acción. Lo vamos a poder hacer en este momento. A una fotografía. Para que posteriormente lo apliquemos a otras fotografías. Y posteriormente a lotes de fotografía. Pero vamos a ir paso a paso. Para que ustedes comprendan cómo se hace. Por tanto como podrán ver. Aquí tengo esta fotografía. Voy a escoger esta fotografía. Pero todo esto que está aquí. Lo voy a abrir un poquito más. Para que ustedes puedan ver. Todas estas fotografías que están a la derecha. Pues son un montón de fotografías. De la misma baile o tema que estaban haciendo. Y escogí esta fotografía. Entonces a esta fotografía vamos a aplicarle. El tema que vamos a ver. Que es cómo grabar una acción de enfocar. Entonces normalmente como lo hacemos siempre. Le damos doble clic. Y nos vamos a nuestro Photoshop. Se abre lo que es nuestro Camera Raw. Y aquí podríamos aplicarle lo que querramos. Vamos a suponer que está bien la fotografía. Y lo que hacemos es abrir imagen. Hacemos clic y abrimos en Photoshop. Ahí tenemos nuestra imagen. Y vamos a crear una acción. Este procedimiento. ¿Cómo se hace? Es este icono que aparece aquí. Si le hacen clic. Dice acciones por defecto. Si no lo ven. Pueden ir a la ventana. Y aquí se encuentra. Acciones como podrán ver. Le hacen clic y aparecerá. El icono correspondiente a esto. ¿Qué hacemos con esto? Lo primero que tenemos que hacer. Es crear. Voy a crear un folder. Que este viene por defecto. Pero vamos a suponer que varias personas usan mi Photoshop. Voy a crear las acciones de Liklony. Entonces hago un folder. Y a este grupo o conjunto le vamos a poner Liklony. Son las acciones de Liklony. Muy bien. Le ponemos OK. Ahí tenemos Liklony. Que es el que vamos a usar. Y el que vamos a crear. Y nos vamos a ir a este icono que está acá. Fíjense ustedes. Dice crear acción nueva. Le hacemos clic. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué acción queremos hacer? Para después aplicar a otra fotografía. La acción que vamos a hacer. Primero que nada esta fotografía. Vamos a suponer ¿verdad? Que es de un cliente. Me dijo que yo tomara todo el baile de estas personas. Pero lo tengo en una fotografía muy grande. Y ellos quieren un tamaño 6x4. Entonces vamos a poner 6x4. Le vamos a poner también una rayita. Porque vamos a hacer también enfocar. Y me gustaría también a mí ponerle lo que son curvas. Entonces le pongo curvas. Y ya tenemos lo que es nuestra acción nueva. Y fíjense bien que acá dice grabar. En el momento que yo le haga clic. Va a grabar todo lo que yo haga. En esta fotografía en específico. Entonces le ponemos grabar. Y fíjense que los controles de aquí abajo son como una cámara de video. Tiene parar. Tiene record o grabar. Y tiene play. Fíjense que interesante. En este momento lo que vamos a hacer primero. De acuerdo a lo que pusimos. Es volver mi fotografía 6x4. Porque eso es lo que quiere mi cliente para imprimir. Muy bien. Entonces me voy a ir a imagen. Voy a buscar tamaño de imagen. Se nos aparece esta ventana que ustedes ya conocen. Me voy a poner menos. Para que ustedes vean la fotografía. Ahí está la fotografía. Y nos las dan el tamaño de imagen. Nos da los pixeles. El tamaño original. Y nosotros podemos cambiar a pulgadas. A centímetros, milímetros. Como ustedes estén acostumbrados. Esto ya lo vimos también. Y en mi caso yo uso pulgadas. Entonces quiero una fotografía que me pidió el cliente de 6x4. Entonces le pongo 6. Y fíjense. Ahí está. 6x4. Y se hace más pequeñita. Porque era una fotografía de tamaño más grande. Entonces eso es lo que yo quiero. Le ponemos OK. Y también aquí se vuelve más pequeña. Lo voy a poner en el centro para que ustedes vean. Pero fíjense en la acción. Ya la acción ya hizo la primera. Tamaño de imagen. Muy bien. ¿Qué íbamos a hacer también? Vamos a enfocar. Entonces tenemos seleccionada lo que es la fotografía. Nos vamos a ir al filtro. Y vamos a buscar enfocar. Enfoque suavizado. Le hacemos clic. Y lo trabajamos como siempre hemos trabajado los enfoques y todo lo que hemos hecho. Vamos a ponerla aquí. Y la vamos a abrir para que ustedes puedan ver todo el panel. Muy bien. Aquí está. Y vamos a ver. Me voy a acercar. Porque quiero enfocar a estas personas. Entonces vamos trabajando el enfoque como esto. Ya lo hemos visto varias veces. Entonces vamos a ponerle como cantidad. Le voy a poner. Vamos a ponerle 202. El radio. Le puedo poner bastante. Porque era una fotografía RAW. Sin embargo no debo de abusar de ella. Como podrán ver. Miren como ya se ve. Si quiero ver como se encontraba esta fotografía. Se encontraba así. Y la he dejado así. Creo que así me gusta más. Me voy a acercar un poco más. Para que ustedes puedan notarlo. Mi fotografía se encontraba así. Vean como se ve. Un poco desenfocado. Y así. Se enfoca mejor mi fotografía. Voy a reducir un poquito el ruido. Y creo que así está bien mi fotografía. Si acaso le quisiera yo aumentar. Le podría yo aumentar. Lo tengo en un 9. Y de cantidad 202. Pero como quiero enfocar toda la fotografía. Voy a aumentar aquí un poco más. Para que por ejemplo. Esta persona que está aquí. Se enfoque más. Esta persona se encontraba así. Vean. Y vean lo que tiene en la cabeza. Y la he dejado de esta manera. Entonces se enfoca mucho mejor. Lo estoy haciendo constante. Para que ustedes lo puedan notar. Ya estoy de acuerdo. Entonces le ponemos OK. Y vean lo que ya hizo. Mi acción. Ya me hizo el tamaño de imagen. Y el enfoque suavizado. Muy bien. Voy a ponerla para que ustedes la vean. Y acuérdense que también quiero. Y acá para eso le ponemos nombre. Quiero también ponerle un poco de luz. Ponerle un poquito de contraste. Y quiero ponerle por de pronto lo que son el ajuste de curvas. Entonces le hago clic. Y se abre lo que es mi ajuste de curvas. Entonces aquí trabajamos un poquito. Le ponemos un poquito de luz. Fíjense. Vamos a ponerle un poquito de luz. Vamos a ir aquí abajo. Como hemos visto. Y le pusimos ya un poco de luz. Y un poco de contraste. Como se encontraba esta fotografía. Esta fotografía se encontraba así. Le he dejado así. Me parece muy bien como quedó. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a regresar a las capas. Y fíjense. Entonces en cuanto a lo que estábamos haciendo. Dice crear capa de ajuste. Y definir capa de ajuste. Perfecto. Así quiero esta acción. Quiero que se acabe de esta manera. Y por último. La voy a guardar. Nos vamos a archivo. Ponemos guardar como. Y esta fotografía la quiero guardar como jpg. Ahí tienen ustedes. Y le puedo poner un nombre. El que yo quiera. Pero lo voy a dejar así. Y la voy a guardar para que ustedes puedan verla. En lo que es mi escritorio. Entonces la pongo en mi escritorio. Y le pongo guardar. Entonces le pongo guardar. Le pongo. Vamos a ponerle estándar. Y vamos a ponerlo al máximo. Y le ponemos ok. Y ya me puso aquí. Guardar. Fíjense ustedes. Pero no hemos terminado. Porque que otra cosa quiero que haga. Cerrar el Photoshop. Y entonces nos vamos. Archivo. Y le ponemos cerrar. Le hacemos clic. Nos sale esto. Y le ponemos no guardar. Muy bien. Ya terminamos. Entonces ahora sí vamos a parar. Nuestra grabación. Le hacemos clic. Y terminamos. Fíjense ustedes. Y aquí ya tenemos. Todo lo que hizo. Y podemos ir a cualquiera. Por ejemplo. Si vamos a tamaño de imagen. Le hacemos clic. Y nos dice que hizo. En esa parte. Puso una anchura. Como lo cambiamos. Y todos. Dicen todo lo que hicimos. Para que nosotros siempre sepamos. Que hicimos. En esa acción. Fíjense ustedes. Entonces los voy a cerrar. Para que ustedes vean. Y mi Photoshop. Está cerrado. Si yo me voy. A mi Bridge. Voy a regresar al Bridge. Aquí está la fotografía. Pero acuérdense que. Está como archivo. DNG. O archivo RAW. Pero lo que hicimos. Lo guardamos. Como. JPG. Entonces la voy a buscar. Para que ustedes vean. Aquí está. Nada más que está muy grande. La voy a hacer más pequeña. Para que ustedes la vean. Ahí está. En formato. Como podrán ver aquí. JPG. Y es la misma fotografía. Que ustedes están viendo. Con los cambios que le hicimos. Como podrán ver. Está más clara. Porque le pusimos. Lo que es el ajuste de curvas. Y está también. Enfocada. Y esta es la forma. De crear. Lo que es. Una acción. No se preocupe. Me voy a regresarme. Al Photoshop. Aquí está. Esta acción. Siempre va a estar. En su Photoshop. No porque yo lo cierre. Va a desaparecer. Esa acción. Y. Lo que quiero hacer. Con esto. Y lo que vamos a ver. Es. Aplicar esto mismo. Que acabamos de hacer. Esta acción. Que creamos. Y creamos esta fotografía. JPG. Lo quiero aplicar también. A otra fotografía. En el caso. Que estamos viendo ahora. Lo quiero aplicar. Vamos a buscar. Nada más que está muy chiquito aquí. Déjeme. Veo si puedo. Aquí está. Acá. A este folder. Que dice. Mayas. Y lo quiero aplicar. También a esta fotografía. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo vamos a ver. En nuestro siguiente tutorial. Cómo esa acción. Que aplicamos. A una sola fotografía. La podemos poner. En otra. Quiero mostrarles. También. Como prueba. Que la fotografía. Que hicimos. Anteriormente. También. Tiene el tamaño. Que pedimos. Que era. 6. Por 4. Me voy a regresar. A Photoshop. Para que ustedes vean. Ahí está el Photoshop. Ahí están las acciones. Estas acciones. No se van a perder. No se preocupen. Ya están cerradas. Entonces. Lo guardo. O sea. No lo guardo. Sino lo pongo a un lado. Voy a abrir. Lo que acabamos de hacer. Entonces. Me voy a abrir. Y voy a buscar. En el escritorio. Esa fotografía. Que es JPG. Que acabamos de hacer. Aquí la tenemos. Como podrán ver. En el escritorio. Le voy a poner. Abrir. Voy a poner. Abrir. Y ahí está. La fotografía. Que creamos. Si yo quiero comprobar. El tamaño. De esta fotografía. Me voy a imagen. Busco tamaño de imagen. Y vean. Que está. 6 por 4. Tal. Y como la hicimos. Como podrán. Apreciar. Se cumple. Todo. Lo que. Hemos hecho. En la acción. Nos encontramos. En nuestro capítulo. Número 8. De lotes de enfoque. Con Bridge. Y Photoshop. El tema que vamos a ver. Es como aplicar. Una acción. De enfocar. A otra imagen. Este es nuestro tutorial. Número 57. Recordarán ustedes. En el tutorial anterior. Creamos. Una acción. Y la acción. Lo voy a abrir. En Photoshop. Aquí se encuentra. Y. Es esta. Y si yo la abro. Vemos todos los pasos. Que vamos a dar. Pero. Si yo aplico. A esta fotografía. Que es en lo que nos quedamos. Anteriormente. Si nosotros aplicamos. Esta acción. A una nueva fotografía. Se va a guardar. En el mismo lugar. Nosotros. Podemos crear. Las acciones. Que querramos. Entonces. Vamos a hacer. Una diferente. Con la fotografía. Que vimos. Para que ustedes vean. Como podemos tener. Varias fotografías. E inclusive. Podemos poner. Otra. Ajuste. Fíjense. Cómo lo vamos a hacer. Me voy a ir. A lo que es. El bridge. Nuevamente. Aquí está el bridge. Le doy doble clic. A esta fotografía. Ahí tienen ustedes. Le voy a poner. Abrir imagen. Y ahí la tenemos. A esta fotografía. Le voy a crear. Una nueva acción. Siempre. En. Lo que es. El folder. Deliclony. Entonces. Voy a cerrar esta. Y. Creo una nueva acción. Esta nueva acción. Va a ser. 6. Por. 4. Le vamos a poner. También. Enfocar. Y. Le vamos a poner. También. Curvas. Y. Le vamos a poner. Guardar. Mismo archivo. Una cosa así. Mismo archivo. Vamos a poner. O. Mismo folder. Entonces. Vamos a ponerle. Grabar. Ya está grabando. Como podrán ver. Estamos. Trabajando. Con este nuevo. Y lo que vamos a hacer. Es. Lo que hicimos anteriormente. Siempre queremos. 6 por 4. Entonces. Nos vamos a imagen. Tamaño de imagen. Ahí la tenemos. Le vamos a poner. También. 6. Por 4. Ahí tenemos la fotografía. Le ponemos. Ok. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora. Es. Aplicar. Lo que es. Nuestro filtro de. Enfoque. Vamos a poner. Enfocar. Enfoque suavizado. Ahí lo tenemos. Ahí está la persona. Lo que queremos enfocar. Esto está al revés. Porque hicimos otro. Tutorial. Entonces. Vamos a ponerlo por acá. Lo estamos enfocando. Me voy a acercar. Para que ustedes vean. Y estoy. Yo ya ando un poco más rápido. Y si. Lo quieren más. Especificado. Vean el tutorial anterior. Entonces. Le ponemos un radio. Vamos a poner esto. Y. Vamos a ver. Cómo se veía esta foto. Esta fotografía. Se encontraba. Así. La he dejado así. Vamos a acercarnos. Para que ustedes vean. Esta fotografía. Se encontraba. Así. Vean cómo está. Borrosa. Y si lo suelto. Se ve así. Probablemente. Le quiera yo poner un poquito más. Quiero enfocar. Toda la fotografía. Entonces. Vamos a subirle. Ya me pasé un poquito. Creo que así estaría bien. Mi fotografía. Se encontraba así. La he dejado así. Ok. Ya tenemos. En este. Tamaño de imagen. Y enfoque. Suavizado. Y tenemos la fotografía. Pequeñita. Porque ya le hicimos. 6x4. ¿Qué nos toca hacer? Acuérdense. Que también. Pusimos curvas. Entonces. Vamos a ajustes. Curvas. Lo vamos a iluminar un poquito. Para que esté más fuerte. Y este. Le bajamos un poquito. Ahí tenemos. Entonces. Regresamos a capas. Y seguimos con. Lo que estamos haciendo. ¿Qué toca ahora hacer? Recuerden ustedes. Lo que nos toca hacer. Es guardarlo. Entonces. Nos vamos a archivo. Guardar como. Y aquí. Es donde cambia todo. Porque. Lo vamos a guardar. En lo que es. El. Folder. De malla. De donde están los mayas. Vamos a buscar el folder. Aquí. Entonces. Lo señalamos. Le voy a poner. Lo mismo. Para que. Porque quiero que vean otra. Cuestión. Y le voy a poner. JPG. Ahí está. Ya le pusimos. Los mayas unos. JPG. Y en el mismo folder. Deben aparecer. Lo que es. El DNG. Que está aquí. Y el JPG. Entonces. Le ponemos. Guardar. Le ponemos. OK. Y ya tenemos. Lo otro. Guardar. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora. Es. Cerrar. La fotografía. La cerramos. Nos dice esto. No guardar. Y. Paramos. Nuestra grabación. Ahí está. Ya la tenemos. Entonces. Me voy a regresar al bridge. Donde está esa. Ese. Folder. Y aquí tenemos. Como podrán ver. Esta. Y esta. Que es una JPG. Muy bien. Se guardó en el mismo lugar. Que esto sería lo más conveniente. Y ahora. Solamente. Lo que vamos a hacer. Es. Abrir esta. Y aplicar lo que acabamos de hacer. Para que ustedes vean. Vean que no hay otra. Hay un 2. 3. 4. 5. Y 6. Y vamos a hacer. Que se aplique esa acción en esta. Y se guarde. También aquí. Como lo hacemos. Le damos doble clic. Se va a abrir. Nuestro. Cámara RAW. Le ponemos abrir imagen. Y fíjense. Lo sencillo que es. Aquí le podemos aplicar este. Pero se va a guardar. En el escritorio. Y el que hicimos ahora. Es este. Entonces. Lo señalamos. Nada más. Lo señalamos. Vean. Vean que dice. Enfocar curvas. Y mismo archivo. Entonces. Solo le tenemos que darle play. Como si fuera. Una videocasetera. Le hacemos play. Y fíjense ustedes. Inmediatamente lo hace. Me voy a ir al bridge. Y aquí está la otra. Fíjense ustedes. Aquí está. La que es JPG. Y aquí está. La que es DNG. Y vean el cambio que hicimos. Con los colores. Definitivamente. Esto es fabuloso. Para trabajar rápido. También podemos. Quitar las acciones. Eliminarlas. Vamos a suponer. Es suposición. Que ya no necesitamos la anterior. Me gustó esta. Que hice. Que se guarda en el mismo archivo. Muy bien. Entonces. Lo que voy a hacer. Es regresar al Photoshop. Esta es la anterior. Aquí está. Vean. En el folder de Likloni. Voy a cerrar todo. Para que no se confundan. Aquí está. Normalmente así lo vemos. Abro el folder de Likloni. Y tengo dos acciones. Una. Que va al escritorio. Como podrán ver. No dice escritorio. Porque no lo pusimos. El nombre. Pero esta otra. Que se encuentra aquí. Es la que va. A los mismos archivos. O al mismo folder. Que podemos hacer. Para que no nos confundamos. Porque me gustó. La segunda acción. Lo señalamos. Nos vamos a esto de aquí. A este cuadrito. Que se encuentra aquí. Le hacemos clic. Y ponemos. Así de sencillo. Eliminar. Y nos dice. Vas a eliminar la selección. Le ponen ustedes. Ok. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Digamos. Editado. Nuestras acciones. Que si la abrimos. Podemos ver. Que va a guardarlo. Donde nosotros. Quisimos ahora. En el mismo archivo. Entonces. Ya podemos regresar. Nuevamente. Al bridge. Y puedo. Eh. Trabajar las demás. Y se van a ir al mismo lugar. Ahora bien. Imagínense. Que nosotros. No sé. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Fotografías. De lo mismo. Y. Pues. Sería muy complicado. Estar haciendo. Una por una. Una por una. Lo que. Vamos a ver. En nuestro siguiente tutorial. Es. Cómo guardarlas. Por lotes. O por carpetas. Y esto es lo más importante. Y esto lo podemos hacer. Desde el Photoshop. Porque el Photoshop. También nos permite. Ya entrar. A lo que es. Esta técnica. De acciones. Y designar. Qué acción. Vamos a aplicar. Y podemos tener. Diez. Veinte acciones. Podemos escoger. Cuál. Y eso lo vamos a ver. En nuestro siguiente tutorial. Si esta información. Les parece de utilidad. Les pediría. Que compartan este video. Para que más personas. Se vean beneficiadas. Con esta información. Que es gratuita. En los últimos segundos. De este tutorial. Aparecerán en pantalla. Cursos o series. Y es que nosotros. Les sugerimos que vean. Si les interesa alguno. Háganle clic. Y se irán. A la lista de reproducción. Correspondiente. También aparecen. Los logotipos. Deliclony. Para que. En este momento. Se suscriban. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme. Un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.